¡Ay! ¡Estoy haciéndolo! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Nunca creí que fuera tan malo! ¡Ah! Giselle y Robin definitivamente no querían hacerlo. ¡No quiero hacerlo! ¡Yo tampoco! ¡Ay! Me siento en extremo incómoda con la depresión. ¡Ah! 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 No... Solo dos personas han estado ahí, mi ginecólogo y yo, y me disgusto. Yo dije a todos en toda mi vida, jamás me depilaré ni lo sueñen. ¡Ay! ¡Ay! Una dama no lo hace Ya sabes, ábrelas Creo que algunas de ellas exageraban más de la cuenta Más vale que sea la supermodelo después de eso Es todo lo que tengo que decir ¡Para todo el mundo! Estoy feliz de estar en Nueva York Aquí fue donde nos perdimos ¡Comida! Muchachas, tenemos correo ¿Tenemos qué? Correo Tiene fotografía para trajes de baño mañana en la mañana ¡Dios mío! Estén aquí en el lobby del hotel a las 7.45 en punto ¡Para eso fue la depilación! ¡Sigue! No es tan temprano ¿A qué hora es la cita en el lobby del hotel 7.45? Dime qué hora tienes Temprano Temprano Nosotras somos modelos Llegamos a tiempo Me impacientó tener que esperarlas Yo estaba lista a las 7.45 como se suponía Me cansa esperar a otras personas cuando todas las demás ya estaban abajo Creo que ya se fueron ¿Hablas en serio? Cuando bajamos Ya no había nadie Estábamos nerviosas porque llegamos tarde Escuchen, su grupo ya se fue Nuestra primera fotografía y pensé ¡Ay Dios mío! Estamos en problemas ¿Está bien? Robin, Kisí y yo Supimos que llegaríamos tarde para la fotografía Teníamos que buscar cómo llegar Así que subimos a buscar la dirección Y llamamos un taxi Las chicas que consiguieron venir a las fotos Pudieron ir a peinarse y a maquillarse primero No pensamos nada malo Creímos que venían detrás Fuimos a la azotea y había nieve y viento fuerte ¡Está bailando! Hola muchachas ¡Buenos días! Antes de empezar quiero llamar a algunas jóvenes Robin, Kisí, Ebony y Shannon Acérquense un poco, ¿bien? Estaba muy molesta Supe que las cuatro llegaron tarde Y eso no es aceptable Las fotografías cuestan millones de dólares Y el tiempo es dinero De ninguna forma es aceptable Si esto fuera un trabajo Las hubieran enviado a casa Fuimos juzgadas por puntualidad Estoy nerviosa por la eliminación Muy bien, ya fue suficiente Ahora quiero que conozcan a su fotógrafo para hoy Douglas Bizarro Y su socia Elizabeth Moss Hola chicas Hola ¿Cómo están? Bien, bien Hoy toca traje de baño Y lo haremos aquí en la azotea Todas pensamos ¿Lo dice en serio? Me dio miedo Porque hacía mucho frío Se preguntarán por qué lo hacemos Afuera en el frío Los trajes de baño se fotografían la estación anterior Tenemos que hacerlo ahora Bienvenidas al glamoroso mundo del modelaje El error más común que cometen las principiantes Es moverse más sexy para verse mejor Y todo trata de esto primero Todo el rostro Siempre deben estar pensando en algo Una mirada muerta, así Y luego otra que tiene fuego, es así ¿Notan el cambio? Pueden crear un personaje cuando modelen Como películas mudas Tienen que dar lo mejor Deben sacarlo todo y trabajarlo Bien Suerte en su primera sesión De nada Estelando Este es el día más frío en Nueva York Ocho grados Trabajamos mucho en clima frío Estas son las peores condiciones en que hemos trabajado Y esta es su primera vez Es una desgracia Espérame Esto está sobre veinte grados Excelente Defenda Eso es La tenemos Ya la tenemos ¡Oh, sí! Una modelo es más que un rostro bello Debe tener gran confianza interior Para poder darla al frente Al frente de la lente Normalmente no me importa Pero hacía tanto frío Me da frío en el sol Tengo frío siempre Bien Te ves muy bien, Nicole Escúchame Es importante que una modelo Escuche a su fotógrafo Estaba nerviosa Las otras chicas son delgadas Yo tengo más peso Pero me encantó Ya relájate No hace frío Muévete un poco hacia atrás Cuando tú hagas lo que quieras No te muevas tanto Porque te tengo aquí Y tú vas para acá ¿Me comprendes? Así está bien Así es Deténla Así está bien Perfecta Tal vez le enseñaron a modelar De forma equivocada Ese es su problema No me he visto así Jamás Noté que Robin Se veía mejor en su bikini Porque tiene mejor cuerpo Muy bien Empecemos Robin tiene 26 o 27 años ¿Qué tan lejos puede llegar? Porque la edad es importante En el mundo del modelaje Hazlo así Está bien Pero no te muevas Hazlo como si estuvieras En el baño Mira abajo Mira abajo Detente Te ves fabulosa Así es ¿Tienes mucho frío? Sí Pensé que iba a estar bien Hasta que me quitaron la manta El viento venía de todas direcciones Y lo hizo mucho más frío Está bien Vamos Elise ¿Estás lista? Sí Así Deténla Eso es Tuve que bajar los hombros Con el brazo pegado Tener mis dedos juntos Mi pulgar oculto Mientras detenían mi tacón Y me fluía la nariz Esta es su primera vez No solo está nerviosa Sino que hace tanto frío Que se le nota Es muy delgada Lo que la hace sentir más frío Llegó al punto en que no podía ni pensar Y empezó a llorar Elise tiene un cuerpo muy pequeño Tal vez no conserva el calor Y no pudo hacerlo Pero no me quejo Me quité la manta Y dije Ya está Voy a hacerlo Lindo Pero hacía tanto frío Estaba entumecida de las orejas A las manos A los pies Y a todo lo demás Ahora mira para allá Dame más Deténla Lo hizo muy bien Se ve cuando han practicado Frente al espejo Mira hacia mí pequeña Lindo Bien Es hermosa Pero físicamente no hizo algo Que fuera espectacular Necesitas entrecerrar los ojos Un poco más Inténtalo Katie fue una de las más difíciles Parecía no hacer bien nada Una vez al mismo tiempo Y luego empezó a moverse Y va para allá Para acá Para allá Sí, así Deténla Creo que estaba dando demasiado Se veía como The Playboy ¿Estás viéndola? ¿Qué opinas? Los ojos siguen abiertos No sé qué decir Ya se lo dije 20 veces No va a salir mejor No No creo que fuera un reto Creo que fue Una gran experiencia Y lo haría otra vez Está bien Lo haré Martin Luther King dijo Puedo todo por Cristo Me fortalece Me fortalece Quita el cabello del rostro Hazlo No tengo tiempo De enseñar a una modelo A modelar Sí Ella necesita aportar algo Solo una más Y se acaba A calentarse con cocoa Te podría ser mejor Con más fiereza Quiero ganar el concurso Las palabras no explican Cómo lo deseo Estaba congelándose Al final Y nunca dio la expresión facial Y ese es el punto de venta Está en los ojos ¿Estás lista? ¿Lista? Eso es Excelente Trabajar con un fotógrafo profesional Hoy fue un gran aprendizaje Pudo sacar algo de mí Que no sabía que tenía Eso es Excelente Kisi fue fácil de fotografiar La mayoría de las chicas Tienen el cuerpo Pero un rostro tan frío Que no se logra Ella pudo mostrar ese rostro Creo que todas hicieron Un buen trabajo Considerando las circunstancias De hoy Creo que va a ser Una dura competencia Para llegar a la final